Y tiene Este miércoles 30 de diciembre Celebramos la llegada del año nuevo En Mamaclod Con el swing insuperable De los hermanos Bomba Rosario Un huevecita de cara Miércoles 30 de diciembre La bienvenida al nuevo año En Mamaclod Un fiestón único Con los mundialmente famosos Hermanos Rosario En navidades Estamos bailando Información 829 852 6535 Un evento Ramses Peralda Que buena, que buena Que buena está la fiesta